Si lo van a recordar, dice 1981 2024 y todavía por esa calle Y por esa calle Y por esa calle Nada Como dice Y por esa calle Y delante a mí Nada Solo Su mamá Como la culpa Pues ella no ha de ser Y su amor Sí Ella lloraba Otro día por nada Ella lloraba Y de un sentimiento Ella lloraba Ahora sí, todos, todos Se agachaba y sonría No pensaría Que le robaban No Y de un sentimiento No le juego Pues ella lloraba Y de un sentimiento Solo más como la culpa, compadre, cuando no la suegra, la caña más, que los tarichos las hijas, compadre, vamos a ver con el rey, como dice, ella llora más, y otro día por la mañana, y un reo sentimiento, y otro día por la mañana, ¡Gracias!